Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Para los 84 municipios que conforman la geografía y la agencia, señora, primero usted. Pues buenas noches, con el gusto de saludarles y de decirles que bueno, estamos trabajando muy fuertemente desde el sistema DIF Hidalgo y que conjuntamente de la mano con las presidentas y presidentes de DIF municipales, pues vamos trabajando en lo que se refiere a la asistencia social, los programas sociales, que es el apoyo a la gente y bueno, pues haciendo un compromiso muy firme con las familias italianas. Señor gobernador, la primera dama ya viajó incluso a Washington, donde fue reconocida por UNICEF por este tipo de programas. ¿Qué le merecen a usted? Los programas de prevención contra la violencia hacia las mujeres nos merecen toda nuestra atención. Es un estado donde estamos trabajando en la cultura de proteger los derechos de las mujeres, evitar la discriminación, de reconocerles el valor y de orientar para formar una sociedad en donde la equidad de género sea una realidad. Desde la presidencia municipal y la secretaria de gobierno y posteriormente en el gobierno del estado, sintió un respaldo, y esto no es por ingenuidad, señora, del ejecutivo estatal, del presidente municipal y de secretario de gobierno en Hidalgo y Pachuca. Sí, claro, desde luego siempre ha habido un trabajo interinstitucional a nivel municipal, estatal y general, y desde luego que esta vez no ha sido la excepción, hemos trabajado siempre en equipo, y yo creo que es así como se pueden lograr solamente los proyectos. Y finalmente, señor gobernador, nos dijo la señora que hay un interés por parte del patronato DIF en el estado, y desde luego del ejecutivo estatal, por promover el concepto de binacionalidad y el apoyo a los migrantes hidalguenses al norte del Bravo. Sí, hemos estado atendiendo de manera puntual a nuestros hermanos que están allí en la frontera, ya establecimos la primera casa Hidalgo en Houston, ya tenemos un centro de atención a los migrantes, estamos trabajando para probablemente poner la segunda casa en Chicago, una tercera en Los Ángeles, de tal manera que nuestros paisanos sientan que desde su gobierno, acá en Hidalgo, hay la atención que ellos merecen, y somos un puente, no solo con ellos, sino también con sus familias acá en México, y esa relación nos permite mantener la cercanía de ellos aquí con su tierra. Finalmente, agradeciendo su disposición para platicar con ADC Radio, Organización Internacional Mexicana, doña Lupita, ¿algún mensaje en lo general para los ciudadanos? Pues el compromiso firme de seguir trabajando con y para ellos, para nuestros niños, nuestras niñas, las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad, y los jóvenes, un compromiso muy fuerte con todos los que en realidad integran una familia, en los diferentes tipos de familia que hay ahora, y desde luego que bueno, pues todo el compromiso que hay por delante para las familias de Hidalgo. Doña Lupita y señor borrador, muchísimas gracias, doña Lupita, muy amable. Señor borrador, muy amable. Perdón, maestro, maestro. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor.